Con orgullo, el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, presentó el Instituto Bioceánico en Desarrollo Regenerativo BioRed, un proyecto que se hace realidad tras más de dos décadas de trabajo colaborativo con la Universidad de Cádiz en España en temas investigativos marino-costeros. Bajo el lema Dos Océanos y un Mar, se crea esta apuesta basada en un modelo de gobernanza en red, con la integración de la academia, la empresa, el Estado y la sociedad, buscando un impacto positivo y transformador del territorio. Compartir con ustedes la visión de lo que queremos y creemos debe ser un instituto de investigación de una universidad que asume el compromiso con el territorio como punto de partida de su quehacer formativo, académico y de investigación. Entonces, tenemos que empezar a trabajar por regenerar. Ya no basta solamente señalar libros rojos de especies amenazadas, ¿sí? Y cuando desaparezca la última. Y parte de la apuesta de este instituto es precisamente eso, apostar a la regeneración. Está muy bien caracterizar, clasificar, identificar, pero ¿y después de eso qué? Hay que pasar del ego de pensar que he descubierto una nueva especie, no, la especie ya estaba ahí antes de que el científico llegara. Durante el evento de lanzamiento también se firmó el convenio Marco de Cooperación entre la Alma Mater y Blue Innovations, empresa dedicada a la investigación y el desarrollo de tecnologías sostenibles. Queremos que cada uno de ustedes no necesita ser científico o académico de temas del mar para encontrarse ahí, porque el mar que nos une nos conecta con la cultura, con el derecho, con la ciencia, con todo. Y nos conectan nosotros en el territorio del mar, por eso hablamos del territorio marino costero. Y el territorio marino costero termina conectándonos con todo el centro, el sur del país, porque en últimas el agua fluye. Siempre desde las cordilleras iba bajando y termina en un mar, pero eso es de ida y vuelta. Asimismo fue socializado el decálogo denominado Hacia una Santa Marta Regenerativa, con 10 principios orientadores para comprometerse con la ciudad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.